Saludos muy gente, muy buenos días, bienvenidos al Sazón de Luis, otro día más por aquí, estamos haciendo un miniclip y presentándome después de tanto tiempo que estamos fuera de las redes sociales, que vamos más de seis meses fuera, pero con la gloria y la honra de Dios ya mismo pronto vamos a volver. He estado fuera por casos personales que están pasando en mi vida en estos momentos, pero ya mismo van a ver del Sazón de Luis bastante, tenemos muchas recetas acumuladas, ya tuve el tiempo de pensar, el tiempo de descansar y ya es ahora mi gente. Aquellas personas que me están mandando mensajes acerca de mí, perdonen, no han podido contestar, son muchas las personas que me están mandando mensajes, pero ahora en este videíto le estoy dando un lado de lo que viene prontito por ahí. Hoy, desde hoy, hoy ya mismo empezamos a hacer nuestros lives como de costumbre, tenemos la estufita china, que vamos a hacer variedades de comida china, pizza, tenemos cosas al grill, la estufita, el smog, de todas las cosas. Así que, pendientes, que esto viene y se extiende, así que nos vemos ya mismo pronto, el Sazón de Luis se despide y hablamos. ¡Pum! Y esto es como lo hacemos. ¡BEN! ¡BEN!